Tienes una pasión por el deporte Es que siento que una vez más me han metido y nos han metido a todos los destruyendo la mano al bolsillo Y me remito a las declaraciones del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol Hay corrupción en el fútbol y los corruptos que son más del 60% deben irse a su casa Queremos gritar a los cuatro vientos nuestro dolor, nuestra vergüenza Estamos avergonzados de este manejo que tiene el fútbol De que sean arbitrajes sospechosos los que terminen decidiendo por la suerte Y sobre las ilusiones y las esperanzas de todo lo que cierra un club como Destroyer Destroyer se siente perjudicado por esta mafia que tiene que ver en las decisiones arbitrales Pero ya es el colmo, ya es el colmo que nos sigan robando descaradamente 10. Pura pasión por el deporte